No, es que siempre está así, Ed, y yo ya estoy cansado de que siempre sean las mismas perras mamadas. Uy, pues perdón por pedirte que abras una pendeja aplicación. Déganle a Ari que conteste Whatsapp, déganle a Ari que conteste Whatsapp. Hola, mi amor, ¿entendiste bien lo de la línea? ¿Quieres que te explique? No, yo te voy a explicar bien porque ahorita están pasando más cosas en el general, como que nadie está entendiendo. Básicamente hay dos líneas, la delgada que hay que romper y la gruesa que es la que te comes. ¿Cuál? Ok, aquí la cosa es la siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Rubio? ¿Estamos caliente, no? Ay, hola, Rubio. ¿Ando caliente yo también, chicos? La verdad es que nunca hemos intentado algo así. ¡No! A ver, la cosa es... Yo apunto a cualquier rodeo, ¿eh? ¡Ey, mira, me está hablando Luzu! Pone, solo escribo para decir, aprovechando que está Juan, que con esa pijama se le nota que le llega el gusano hasta el tobillo. ¡Luzu! ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y con el traje de Spider-Man, ¿pueden dejar de sabrosear a mi hombre? Aparte, ¿hombres? Mínimo quiero leer a una mujer sabroseándoselo, pero no. ¿Viene Luzu a decirle que le llega el gusano hasta el piso? What the fuck? El primero es todo la tiró. Muy bueno. Ella es muy rando, en verdad. ¿Tú qué, cabrón? ¿Tú qué, cabrón? ¿Eh? ¡No se pelee! ¿Eh? 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 Atraviesa la línea, atravesa la línea, atravesa la línea, atravesa la línea. Atraviesa la línea, hijo de tu puta madre. Atraviesa la pendejo. Tranqui. Tranqui. Atraviesa la cabrón. Atraviesa la hija de tu puta madre. Ya agárrenme, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar. Eh, sepárese, sepárese, cabrón. Sepárese. Ya, ya, ya. O resulta que... Yo creo que no va a haber problema para encontrar una persona más. ¡Escupió, le escupió! ¡Eh, eh, eh, ya, ya! Ya agárrenme, lo voy a matar, 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 lo voy a matar. Ya, tranqui, tranqui, tranqui. No, no vale la pena, no vale la pena. Que no se acerque, que no se acerque el hijo de su puta madre, que no se acerque el hijo de su puta madre Ya me quiero morir Yo también, yo hoy con que juegue el último juego del día Veo clips de muertes, mañana me como unos doritos Pero no mandalos como por el pinche coraje de perder Oye, yo traigo mucho coraje, me pediré unos doritos justo ahora ¡No! Tú no me mandas Bueno amigos, suerte, me voy a mutear un rato Adiós No, es que siempre está así, yo ya estoy cansado de que siempre sean las mismas perras mamadas Uy, pues perdón por pedirte que abras una pendeja aplicación Perdón, perdón, perdón Perdón por decirte, oye, ¿me pides algo por Rappi? Perdóname, perdóname Es mucho trabajo para ti, ¿verdad? A lo mejor y si lo roleas te sale más fácil, ¿no? Está llorando, Juan Habló el roleador Habló el roleador Así es, presenté el premio a roleplayer del año, ¿cómo ves? Oye, en realidad no Sí, pero no estabas nominado Eh, ¿un poco de esos cuatro a trapear y? Eh, no podemos estar esos cuatro juntos, puede afectar la línea del tiempo, me voy ¿Qué pasó? ¿Qué pedo, hijo de tu puta madre? ¿Por qué? ¿Por qué te la pones así de picocito en frente de la gente, cabrón? ¿Eh? 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 ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Qué te pasa? No, es que ya me harté, es que ya me harté ¿Pero de qué te hartas, cabrón? ¿Ya haces nada? No sé, es que la neta sí estoy agüitado ¿Te la chupo? Sí, porfa Eh, chupi, 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 ok, pongan cámara, pongan cámara, pongan cámara Ok, ok, yo nunca, nunca he sufrido una parálisis del sueño en la casa de un vecino con el cual había cierta tensión sexual Ya me quiero ir Espera, 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 espera ¿Este vecino puede ser un actual vecino? Sí Sí, yo nunca, nunca he perdido un calcetín que tenía un par que me gustaba demasiado y luego lo encontré tres meses después en el culo de mi perrita Es cierto, es cierto Sí, sí pasó, ¿verdad? Sí pasó, sí pasó Sí, Niki ¿Cómo neta? No, pero sí pasó una vez Me he levantado con el brazo izquierdo intumido, que es un síntoma de un paro cardíaco Me empiezo a dar un paro cardíaco, llamo a la ambulancia, vienen, me levantan, me llevan al hospital, me dicen que sí, efectivamente fue un paro cardíaco Y me dicen que tenga mucho cuidado Uf, no me dijeron que tenga mucho cuidado, ¿vale? Verga, Barca siempre arruinándolo, cabrón Barca es una mierda Si no llega tarde, no pone la cámara Es que por ese tipo de mamadas, ya no Por eso estamos en esta situación Bueno, buena suerte a la chingada Chinga tu madre, Barca Es mentira, es mentira, yo nada más estaba diciendo que Que, 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 no Guardias Que se ven guapos Déjame a mí, déjame a mí, Comanche, déjame a mí defenderte Déjame defenderte, déjame defenderte Ve para atrás, ve para atrás Si tienen que matar a Comanche Háganlo, ya está O sea, si, si tienen que matarlo Si Comanche tiene que morir Que pase, me alejo Yo doy la espalda Te quiero mucho, amigo Te quiero mucho Descansa Saludame a Ibai Mucha suerte, señora Que sea un maravilloso juego para usted Perdóname, Cristinini No me acordaba del contexto Perdóname, Cristinini Cristinini, por favor Te pago Porque le dije, señora Señor guardia Si me permite darle un consejo No hable con un falso Como lo es él Venga conmigo Vámonos de fiesta Guardia Muy bien Inteligente decisión ¿Quieres que te vea a ti? Es que Te veo Bien, ok ¿Me voy para allá o quieres? ¿O no hay problema? ¿Sí? 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 No No Sí No No Sí No Oye, yo vi alguna vez Bueno, me contaron que un guardia mató a otro guardia Creo que ha sido un momento muy gracioso Perdón No Perdón O sea, lo digo gracioso porque fue un fail Pero está bien ese guardia El amigo tuyo ¿Sí? Está muerto Lo siento mucho Todos perdemos gente Yo perdí a Ibai Perdí a Carola Pero lo importante es Mira, es que mucha gente los odia a ustedes Pero yo entiendo que es su chamba O sea, están aquí Ustedes por dinero ¿Sabes? Cada quien hace lo que sea No No, tú no estás por dinero acá ¿No? ¿Por qué estás? Por, por, por Sed de sangre ¿No? Tiene secuestrada a tu hija ¡Coño! ¡Le atiné! Lamento mucho lo de tu hija Espero que te la devuelvan pronto Yo sé que está contra las reglas Pero un abrazo ¿Nos podemos dar un abrazo? Creo que hemos conectado bien Mucho ánimo, eh Mucho ánimo Quiero volver a hablar contigo algún día ¿Cómo sé cuál eres tú? ¿Te parece si cada vez que me veas Haces solamente esto? ¿Entendré que eres tú? ¿No? ¿Esta será nuestra última conversación? ¿No? ¿Cómo sabré? Todos son iguales Eh A ver No trato de decir que todos son iguales En manera Te quiero mucho Mucho ánimo No ames, Víctor ¡Suscríbete al canal!